Bueno señores, continuamos con Darksiders, capítulo número 21. Aquí es Tony trayéndoles los mejores videos, los super duper mega, super duper mega videos de guías completas desde principio a fin. Ya saben quién soy, es Tony. Oh my god, me gasté toda mi energía en ese intro. Espero que estén bien, de maravilla, ya saben. Con todos los poderes aquí un día domingo grabando videos, señores. Para todos mis suscriptores. No sé qué día voy a publicar este video, no me acuerdo, ya no sé. Bueno, acabamos de destrozar a un super constructo mole. Bueno, si siguen mi video, dale para atrás, ahí está en la esquina superior izquierda. El botoncito para lo que le dejo al video anterior y vas a ver qué es lo que pasó en el video anterior. Previamente en Darksiders 2 con Tony. Miren, aquí tenemos una... ¿Qué es esto? Oh shit. Usamos nuestra llave. Oh no, no me digas que tengo que luchar contra ese individuo. Al parecer se ve algo grande. Señores, ¿vamos a luchar contra esa mole? No creo. Puta madre, que era Ganse, oye. La piedra me duele. ¿Sientes dolor, Custodio, pero no estás corrupto? Aún no. Corrupto. Luego, no era un sueño. Los Hacedores me necesitan. Ellos dicen que puedes llegar a la fundición y que allí dentro hay un guardián. La fundición, sí. Allí es donde fui creado. Pero se perdió. Y ahora, necesitarás mi ayuda. Entonces, ¿tu sueño? La corrupción se extiende por tu reino y tú duermes. La piedra pesa. Es más fácil descansar. En mis sueños me muevo otra vez. Qué buena forma de... En mis sueños soy de carne. Perder el tiempo, ¿no? ¿Qué era este lugar? No sabría decir. Lo tengo en la punta de la lengua, pero... ¿No tienes lengua? Parece estar en otro sitio. Claro, si no tienes. Sí. Habla con Eidhar. Mueve... Mover una montaña. Nueva misión, señores. Vamos hacia adelante. Espera, pequeño. What the fuck? Qué lento te mueves, cabrón. Ay, ay, ay. Anda, que no llores. Mientras dormía... He sentido al guardián entrando en mis sueños. ¿Qué es esa cosa entonces a la izquierda? A la derecha. Pero hay hambre en su corazón. El guardián fue creado para destruir. Tiene mucho en común con la corrupción. No me digas. Debes hablar con Eidhar... Y hacer las paces... Antes de que crucemos. Es posible que no haya vuelta atrás. Ok. Ahora, señores. ¿Ahora dónde? Valle del padre de piedra. Ahora tengo que dirigirme a... ¿Qué templo? ¿A dónde? Compadre, avísame, por favor. Dime objetivos. Tome. Oh, qué pendejo. Así me dijo. Shit. Señores, disculpas. Ya saben que estamos jugando en Xbox. Los tiempos de cargado son más difíciles. Son más cabrones. Que en la PC nunca tenía ese problema. Que dice ahí el botoncito cargando. Ok. Abajo. Vamos a nadar, señores. Vamos a nadar. Métete ahí, por favor. ¿Qué es eso? Oh. Esa madre. Vámonos hacia arriba. Vámonos. 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 Procesión. Vámonos. Procesión. Que está pesado el sol. Está pesado el sol. Vamos allá. Vámonos. Ya casi estamos a mitad del juego, creo. ¿O no? Creo que ni voy a ni a la mitad, señores. Son como 60 capítulos que voy a hacer. Oh, my goodness. Pero esto es para divertirse, señores. No se preocupen. Aquí nos vamos a divertir desde principio a fin. Llegamos otra vez a Tripetra. No sé dónde está la chamaca aquella, la grande. Pegámosle un poquito a esto. Ok. Según mi objetivo está... ¿Dónde está? No quiero ver esto. Quiero ver el mapa. Oh, está ahí nomás. Ahí está. Cerca. Está ahí nomás. Yo falo portugués. Ahí está el viejito ese. Vamos a hablar con él. Yo he traído el fragua y he devuelto la vida a la piedra. ¿Estoy más cerca del árbol? Habla ahora, anciano. O tal vez ya no tengas ocasión. Dicen que la fundición es peligrosa. Como el árbol, jinete. Y como todo el bosque. Por eso tienes que despertar al guardián. Pero te has preguntado, ¿por qué buscas el árbol? El árbol de la vida es donde hallaré la absolución de mi hermano. El árbol de la vida es un portal por el que se puede viajar a lugares jamás soñados. Mundos de mares y bosques. De hielo, de oscuridad perpetua. El árbol existe en todos. Aunque parezca distinto, es el mismo árbol. Y sus raíces conectan todos los reinos. El árbol de la vida no es el final del viaje. Sino su principio. Órale. Ok. Entonces, ¿a dónde? ¿A dónde puta madre tengo que ir entonces? Entonces, vámonos hacia acá. A ver. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hace cachorro acá? ¿Cachorro que no estaba por allá? ¿Qué haces aquí, cachorro? Ok. Mi objetivo está... Vamos a tratar de hacer un viaje rápido. Vamos a ver. Para no perder el tiempo. Oh, mire. ¿Será que nos hicimos ahí? What the heck? Ese es el problema de estar jugando en consola. Que los cargados no tarda mucho. Ay, ay, no llores. Ay, señores. Hoy ando bien emocionado. Hoy ando bien emocionado. What the fuck? ¿Por qué tarda tanto esta madre? Oh, no. No. Maldita sea. Me volví al principio otra vez. ¿Qué es esta madre? What in the fucking hell, man? O sea, que puta madre de por gusto hice todo eso, entonces. Ok. Adiós. Te veo, viejito. Cometí un error. Todos lo cometemos. Al parecer la cagué completamente. Bien zurrada. Pero bueno. No pasa nada. Entonces, ¿a dónde fue que le di? Le di para atrás, entonces. Ok. No importa. Entonces vamos a ir a pie. ¿Pero por qué no me avisa dónde estoy? Oh, pendejo que soy. Si estoy adentro de una estructura. No estoy afuera en el mapa. ¿Cómo me va a avisar dónde estoy? En la fucking hell. Quiten esa música que me van a dar un strike en el canal, por favor. Esa música tengo problemas, señores. No la puedo poner. Me pone ahí, este, restricciones de uso. La música que están escuchando. No la pueden escuchar porque la voy a eliminar. A ver, ¿qué pedo? Aquí está este tipo otra vez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene? Tiene una cara en lugar de pene. La fundición, los custodios. La fundición. La fundición. La fundición. Es un lugar sagrado donde el alma se funde con la piedra. Desde aquí no parece tan sagrado. Sí, no mames, cabrón. No perdona, rincón alguno. Pero la fundición posee su propia magia y es fuerte. Con tu ayuda la recuperaremos. ¿Qué fue de los otros custodios? En sueños sentía muchos de mis hermanos. Pero solo uno sigue llamando. Oran. Un custodio antiquísimo. Su canción aún me persigue. Aunque su piedra se perdió. ¿Qué? Entra en la fundición, corazón de la montaña, señores. Acá va a pegar un grito a este tipo. Encuentra a Oran, el custodio perdido. Puta música, quítenla, por favor. Me va a dar un strike en el... ¡Oh, my goodness! Ahí está. Si escuchan las voces muy despacio, no se preocupen. Es por eso, ya les dije. Es por la musiquita de fondo. Buena. Eres solo un cachorro. Cachorro, vámonos. Bueno, señores, hasta aquí el capítulo. Nos vemos hasta la próxima. No olviden dejar su like, comentario, suscríptense. Y favoritos, adiós. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.